Esta semana en CD-RAS nos hemos ido de ruta con la gama electrificada de Audi y que bien nos lo hemos pasado. Además, conoceremos el nuevo Range Rover Evoque y con el verano en marcha os contamos cómo prevenir averías que nos pueden fastidiar las vacaciones. Mientras, nuestro equipo de pruebas se lo pasaba en grande con el Volkswagen Passat Alltrack, con una ruta en la que se mezclaron tramos de asfalto con otros de tierra y no veas cómo se lo pasaron.